¡Estoy solo! La verdad que es una tierra de mucha alegría y de mucho amor Así que muchas ganas de estar allá Bueno, contame lo que podés hacer exactamente Que yo lo sé, pero quiero que lo cuentes El 29, 30 y 31 de agosto Estoy en este caso, en esta vuelta Voy a estar abriendo un show De un artista llamado Lucas Cari Que me parece un artistazo espectacular Y bueno, él también va a estar viniendo para acá Eventualmente a abrir un show nuestro Entonces es como un ida y vuelta Que hacemos Y la verdad es que muy contento Porque la sala está buenísima El lugar está buenísimo Y la verdad es que, bueno, nada Vamos con muchas ganas Y también voy a estar haciendo una gira de prensa Y voy a estar dando entrevistas De medios, claro De medios y también me divierte mucho eso Porque se dan charlas y se dan, viste Conocés un montón de gente re especial Así que también muy manija con eso Sí, 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 tenemos muchas colaboraciones Con muchos artistas de acá Y bueno, Costanera es una de ellas Pero es el último single que sacamos Que cortamos Que anduvo muy bien Salió hace dos semanas Y la verdad es que tuvo un recibimiento espectacular Es un feat featuring Con Paz Carrara Que es una artista cordobesa Argentina, increíble, hermosa Que invito a todo el mundo a escucharla Paz Carrara Y la verdad es que lo más El tema, la verdad que fue muy bien recibido Y estamos teniendo mucho Estamos recibiendo mucho amor al respecto Es una balada pop, ¿no? ¿Quién compuso la letra? ¿Fue entre los dos? ¿Cómo surgió todo? Mirá, yo tenía la canción Tenía como la estrofa y la escribí yo, viste Y después cuando la quería invitar a Paz A cantar Y cuando le mostré la estrofa Me dijo Estoy para escribir algo yo, viste Estoy para darle un toque mío Y ella escribió la segunda estrofa Su letra y su parte, digamos Lo escribió ella Así que quedó como una colaboración De composición también Algo que no es muy común en mí Porque generalmente yo compongo El 100% de la letra y de la música Pero en este caso Con Paz La verdad que amalgamos así Fue buenísimo, fue buenísimo Todo lo que me decís A lo mejor Tiene algún efecto en mí Tu corazón Vino para enamorarme Vino para enamorarme Toda tu manera así En mi mansión Me devora un frenesí Hace calor Tira una moneda al aire Tira una moneda al aire No sé para qué me fui Tenés razón Yo sé qué van a decir Es un garrón Tengo un muerto en la bañera Tengo un muerto en la bañera Tengo ganas de decir Algo mejor Algo para perseguir Esta ilusión Que la llevo de bandera Que la llevo de bandera ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde van? Las flores de la primavera? ¿Dónde están? ¿Dónde van? ¿Dónde van? Los puentes de la costanera? Ahora sé por qué mentí Yo nunca me animé a decir Que se rompieron todas mis partes Y aunque me dolió no me arrepiento Solo quiero ver pasar el tiempo No quería ser tan distante Y aunque tenga mil preguntas Sé que no vas a contestar ¿Dónde están? ¿Dónde van? Las flores de la primavera? ¿Dónde están? ¿Dónde van? Los puentes de la costanera? ¿Dónde están? ¿Dónde van? Las flores de la primavera? ¿Dónde están? ¿Dónde van? Los puentes de la costanera Sí, totalmente. O sea, hicimos un montón de cosas. Cuando se pudo, se liberó después de la pandemia, se liberó la situación. Ahí empezamos a hacer videos, empezamos a hacer shows, empezamos a hacer giras porque teníamos muchas ganas contenidas, ¿viste? 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 ¿Viste?